Hola, buenas noches, bienvenidos a Cosana con Gracia. Hoy vamos a hacer papitas fritas, a petición de ustedes. Les voy a enseñar a hacer dos clases, dos técnicas que son absolutamente fenomenales. Una es la normal, la que conocemos. Yo lo que voy a hacer es que las voy a poner a freír de una vez. Ya tengo el aceite caliente, entonces las tengo acá. Y otras son estas que, acércate Juan, tienen forma de dado. Entonces, vamos a hacer, quédate ahí, estas que son las normales, estas. Y las de forma de dado, que ya les cuento cómo las vamos a cortar y todo. Estas están listas para poner en la freidora, en la sartén nuestra, en lo que tengamos. Aquí están. Como estas se demoran una gota, entonces ya les explico. Estas las cortamos y ahora les explico en la maquinita. Guardé estas papitas, todo debe estar en agua. Pero guardé estas papas para enseñarles a cortarlas en este aparato. O también, inclusive, con el cuchillo. Es una cosa que suena elemental, pero tengo muchos seguidores que me dicen, no sé nada, he aprendido con usted. Y como yo he enseñado, el hogado, el hogado, el hogado, el arroz, todo eso. Entonces, esta es una cosa básica, fácil y deliciosa. Y la van a aprender a hacer. O van a mejorar su técnica, quienes ya las hagan. Porque quedan crocantes y deliciosas como esas de comida roja. Bueno, muy bien. Entonces, aquí estas las había tenido en agua. Y yo lo que voy a hacer es que las voy a dejar listas para congelar. Reposo unas un poquito y las freímos para que ustedes aprendan cómo o cuál es la técnica. Entonces, aquí tengo mi cucharón y me ayudo para que ustedes se den cuenta. Esto, vamos a probar primero que el aceite esté caliente. A ver, cojamos una por ahí que se me haya ido chiquita. Esta. Y miremos si está listo. Está perfecto. Está perfecto. Entonces, comenzamos. Ustedes váyanse a la fin, ¿ah? ¿Cierto? Bueno, si vieron que compré estufita, ¿no? Para tenerles aquí nomás toda la... Venga, hagámoslo con eso. Por seguridad para ustedes. Está perfecto. Está perfecto. ¿Cuál es la cantidad ideal de aceite? Un poquito arriba de la mitad y depende de la cantidad de las papas. A mí es que me gusta poner buen aceite para que no tengamos la incomodidad, la incomodidad de estar justo, pongamos esto. De estar como pedaleando, como decimos nosotros, que en términos de que no están nadando, las cosas que se fríen, a veces es mejor que naden en el aceite. Bueno, entonces aquí tenemos esto, mire, ya está. Creo que esto va a ser más rápido de lo que pensaba. Ustedes las mueven un poquito. Voy a sacar, voy a sacar, voy a sacar estos que están... Ah, no, pero aguantan. Entonces yo tengo un plato acá. Vamos a ponerlo con servilletica para que... Estos están un poquito dorados, pero estas ya están. Y ya están, quiere decir, miren el amarillito. Juana, enfócalos aquí, por favor. Miren el amarillo de estas papas. Ese amarillo, que es muy clarito, es el momento en el que ustedes tienen que sacarlas. No más tarde, porque si no, ya están freídas. Y ahí sí, no, miren, ahí están. No sé, cuéntenme si lo alcanzan a percibir. ¿Me cuentan, por favor? Si alcanzan a ver ese amarillito. ¿Sabes alguna forma de hacer las papas más saludables? Pues estas las hacen en el famoso air fryer, eso sí. Yo, la verdad, no soy experta en el air fryer. No me ha llamado la atención, porque entiendo por mis amigos que es buenísimo, que es interesantísimo. Pero yo prefiero, yo, María Clara Gracia, comerme las cosas como son, en menor cantidad. Uno tiene que ponerse, pues, así como montones, que eso es lo que realmente engorda. Ahora, si no tienen unas formas mejores de comer más saludable, tienen toda la razón. Lo pueden seca en el air fryer. Yo no soy experta en el air fryer, entonces ahí sí, hagamos estas otras de una vez. A ver. ¿Cómo sabe uno que están listas o cocidas por dentro? Eso es cuando ya están doraditas. Cuando ya están doraditas. El color no dice. Aquí yo voy a hacer estas de una vez. Fíjense ustedes que aquí ya está un poquito más frío el aceite, porque cuando uno echa las papas, se enfría un poco. Estas nos van a dar un poquito más de tiempo. Entonces saco estas de acá. Voy a poner estas con la mano. Yo les estoy enseñando a ustedes una forma segura. He hecho un poco de locuras con ustedes, enseñándoles cómo poner el pescado envuelto. Pero aquí las tenemos y lo que hacemos para que no se peguen es que las movemos un poquito. Las movemos un poquito. Yo creo que yo puedo, bueno, mirar ahorita si necesito apagar el otro aceite, que es donde vamos a hacer los dados. Pero si nos queda suficientemente caliente este, entonces está bien. Miren, acércate lo que más fuera, Juan. Ahí están empezando a coserse. Se empiezan a ver transparentosas. Ahí. Entonces las dejan un poquito más. Miren, esto es cuestión de minutos. Pero ustedes no se despeguen. Porque si no les pasa como las primeritas que eché. Pero las primeritas obviamente se alcanzaban a pedir porque eran más chiquitas. Ahorita les enseño a cortarlas y hacemos los daditos mientras le damos más tiempo a este aceite de que se vuelva a calentar. A ver. Preguntas, preguntas. No hay preguntas. ¿Qué? Es verdad que si son muchas las que se van a hacer la segunda porción, ¿hay que dejar que el aceite vuelva a estar súper caliente? Sí, es cierto. Yo lo estoy haciendo más rápido para que, para no tenerlos a ustedes pues ahí un montón. Pero sí, hay que volverlo a dejar, a tomar temperatura y listo. Entonces, el ratón está en acción. Juan, ¿cómo te parece que está? Sí, tiene que faltarle un poquito. Juan me dice, le faltó. Me dice, me dice Juan, mamá, le faltó. No, claro, tiene que faltarle. Vamos, mientras están esas que ya van a estar, ténganle el muestro. Porque, claro, Juan es mi catador. Ustedes ven esto acá, está hirviendo. Espérame, me cojo una que esté menos caliente. Y la parte está un poquito dura. Ustedes la tocan y está un poquito dura. Entonces, tiene que quedar así. Así tiene que quedar, exactamente. Bueno, yo creo que ya voy a sacar estas otras. Miren, vamos a ver. Sí, ya están. Les falta una gotica. Un poquitico, les falta. Ya casi las sacamos todas. ¿Qué se puede hacer con ese aceite? El aceite, para que sea saludable, se usa máximo dos veces. Entonces, ¿yo qué sugiero cuando uno caliente? Bueno, primero, porque no hay que estar comiendo fritos todo el tiempo. En eso hay toda la razón. Y segundo, porque el aceite permite ser reutilizado una vez más. Hay aceites industriales que permiten algo más, pero pues yo prefiero no y esto es aceite casero. Entonces, yo lo pongo, lo envaso en otro recipiente y empiezo a usarlo para hacer el arroz o para gastar lo suficiente para freír unas tapaditas. Algo que queramos freír y que sea poquito y que necesite poquito aceite. Un huevito frito o cosas así. Así lo pueden reutilizar. Grábenselo porque es un tip importante. Vamos a sacar esto ya. Sí. Saquemoslo. Saquemoslo porque están empezando a... Ya están de color amarillito de las otras. Y luego las pasamos a una olla, a una olla, a una bolsa sellable para congelarlas. Yo ahorita cojo un poquito de acá. En un ratico las voy a dejar reposar. Y las freímos para que las vean porque también puede ser así. Ustedes las pueden freír antes. Y por ahí al cabo de un rato las vuelven a freír y les quedan deliciosas. Lo ideal es congelarlas. Las papitas antes de freír, ¿se sazonan o se les agrega algo para crocancia? No, yo no las voy a ver. No. O sea, digamos que esta es como mi técnica. Quédenla normal. Y no, no les pongo absolutamente nada. Las pelo y las dejo en agua. Hay personas que les ponen mucha sal, que para que absorban y demás. Yo creo que la sal al final es rica. Y les pueden agregar cositas así como vamos a hacer con los daditos de papa. Que también están... Los tengo listos para que los veamos porque esos sí los preparé ayer. Los congelé, los saco del congelador para freír acá. Los vamos a dejar calentados. Estas papitas, este aceite para las otras papitas. Mientras que se explico y si no está lo suficientemente caliente, entonces eso sí no dejen con restos sus aceites cuando los guarden. No. Les sacan todo. Yo después de esta clase con ustedes me quedo pegándole una muy buena limpiada a este aceite. Y esto sí, no lo voy a poner encima de las papas y ni lo voy a dar a platos. Bueno, les voy a enseñar lo más chévere. Aquí ya tenemos. Paprika, que es la que le vamos a poner a los daditos. La sal, que se las vamos a poner a todas las papas. Y aquí tengo la de daditos, que es para explicarles ahora, los dejé por fuera, los saqué temprano y los descongelé para mostrarles el punto también. Este aparatico fue un aparatico que cumplí una vez, no me acuerdo ni la marca, pero ha sido fantástico. Yo tengo una mandolina, pero eso es pues, estaba profesional y toda la cosa. Entonces, no, nosotros en la casa no usamos eso. Tenemos dos rejillas. Entonces, aquí cortamos, listo. Esta, que es la de las papas de restaurante que ustedes conocen, se han comido y se han gozado, y desde ahora se van a empezar a gozar. Y esta, que es más gruesa, que es la con la que yo hago los dados que les voy a enseñar. Entonces, lo primero que voy a hacer es enseñarles a partir estas delgaditas. Entonces, vamos a probarlas acá. Yo hago la operación acá. Y aquí tengo las papas para trabajar. Me alcanzó a caer grasito a esto. Bueno, muy bien. Entonces, voy a apagar un poquito este aceite. Este es bajito. Bueno, ahorita lo miramos, no está tan grande. Bueno, yo guardé dos papas muy gratis. Pues, las más grandes que vienen en el paquete. Importante decirles que es papa pastusa. Pueden usar la sabanera también, que es un poquito más dura, y ustedes le aprenden a coger el punto. Tengo estas cuatro medias papas. ¿Por qué medias papas? Porque estos cortadores, cuando se ponen muy grandes, salen torcidas. Y, entonces, les voy a mostrar. Yo lo que hago con esto es, esto, le empujo un poquito, le ayudo. Hago acá, y para que no se dañen estas paticas, empujo acá y empiezo a pegarle acá hasta que... Y listo. Entonces, si levantamos, miren la curva que les digo que tienen. Si ustedes las quieren perfectas y no, háganlo así. Miren, quedan divinas. Divinas las papitas. Entonces, esa es la primera. Bueno, la forma como ustedes... Voy a sacar el cuchillo. Juan, ¿me ponches? Mira, el cuchillo, saqué este cuchillo. Y, ¿cómo les pueden cortar ustedes? Acércate, por favor. Poncha bien acá. Mira que esté bien acá. Entonces, este ancho, miren mi mano. Miren mi mano para que acá lo cueste. Lo pueden partir en tres para que les quede de buen grosor. Esto lo estoy haciendo por si ustedes no tienen el aparatejo. Que si no lo tienen, no pasa nada. Entonces, ven, volvemos estas acá. Ahora, miren lo de frente. Tercera. Entonces, listo. Se me fue delgadito. Bueno. Vamos a hacerla. Listo. Hagámosla acá. Listo. Entonces, ya las tenemos acá. Ustedes lo que hacen es, esto acá lo voltean o cogen una por una. Y miren, esta, por lo que está tan delgada, hagámosla en dos. Esta la podemos hacer. Una y dos. Miren, les quedan perfectas. Aquí, una, dos. Lo estoy haciendo despacio para que ustedes vean muy bien cómo se hace. Listo. Con las de dado lo hacen más grueso. Y ya. Entonces, vamos a partir las de dado. Si les quiero poner queso, ¿qué tipo de queso sería? Bueno, un mozarella, un queso caliente. Yo, la verdad, no lo veo como tan común. Pero si quieren, ensáyenlo recién hechas poniéndoles un queso encima de esos que se estira y se ablanda con un mozarella, un dos de crema. Pero triturado chiquito, no rayado tan grande, para que realmente alcancen a coger el calor y demás y quedan súper. Bueno, entonces aquí ya alisté, ya saqué estas. Pero miren cómo quedan de divinas. O sea, quedan chéveres también. O sea, no decimos a ver las manitas. Aquí vamos a hacer el cambio de la cuchilla. Entonces, aquí están las de dado. Las de dado. La tenemos acá. La ponemos así. Acuérdense que el dado es más grande. Un golpecito chiquito y ya aquí. Listo. Cuando hacemos esto, nos damos cuenta, y quiero que lo vean. Miren, son más gordas. Divinas, pongámoslas acá. Ustedes lo que hacen es que calculan. No tienen ya necesidad de complicarse tanto y eso es porque son papas grandes. ¿No? Entonces, podemos volver a poner acá. Si las quieres divinísimas, perfectísimas y todo. O si no, lo pueden hacer con el cuchillo. Lo legan y hacen. Calculan más o menos. ¿Ves? ¿Ves? Así, y lo hacen. O, o, las meten acá. Meten varias. Y se fueron. Salen. Otras. Pongamos acá. Pongamos acá. Y se fueron. Así, como les estoy mostrando, es muy práctico. Se puede desperdiciar un poquito más. Porque van a salir pedacitos chiquitos. Que si acaso uno es el que sirve para probar si el aceite está bueno. Y ya tenemos ahí la forma como cortamos las papas. Vamos a revisar con un pedacito de estos como éste que se hace. Está un poquito frío. Me voy a traer el otro aceite. Y esto está perfecto. Para eso se va a sacar del congelador los daditos. Mírenlos. Mírenlos. Aquí están unos poquitos. Porque estos iban a quedar preparados. Y entonces nos los vamos a comer acá así como un snack. Mírenlos. Esto va a brincar. Esto va a brincar y va a enfriar mucho el aceite. Por eso el aceite tiene que estar tan caliente. Entonces lo que hacemos es que cogemos una de estas mismas servilletas. Le limpiamos un poquito el hielo. Entonces lo que hacemos es que la ponemos acá. Y las pasamos. Quitemos esto de acá. ¿Les gustó mi aparatico? Divino, ¿no? Eso fue como un milagro ahí. Se me cruzó un día por la vida. Y yo como compro tanta curiosidad. Útil. Eso sí. Bien. Entonces. Las secamos un poquito. El hielo. Un poquitico. Pero eso va a brincar. Como mejor dicho. No sé cómo van estas. Poncho aquí un segundo. Mírenlas. Y están perfectas. Entonces. Vamos a coger estas. Y las vamos a echar. Yo quiero que ustedes vayan a la fría. Miren. Miren. Esta. Esta. Es súper chévere. La pone uno en una sartén más grande. Así. Y no es que no brinque. Pero no se hace todo este reguero. No se hace. Esta. Entonces. Si la quieren. Y además. Que permite. Que no se. Guarde tanto el calor. Ni nada. Ni se rebose más. Pero. Protege. Ayuda. A mí me gusta. Me parece chévere. Pero. Pues esta. La tenés más chiquita. Listo. De ordenada. Bueno. Vamos a ver cómo van. Las nueve. Ya van estando. Miren. Hay que dejarlas dorar. Un poquito más. Les voy a adelantar la frase de hoy. La frase de hoy es. La suma de las pequeñas cosas. Hacer grandes cosas. Y esas son las papitas. Si hacen unas papitas ricas. Una ensaladita rica. Una carnita rica. O una proteína diferente. De origen vegetal rica. Las quedan felices. Y la suma de todo eso. Les da un plato espectacular. Todo es importante. Y todo suma. Uno no puede menospreciar nada. Ay. Que sube. A un poquito. No. No. Espérese. Sume. Sume de a poquito. Si verá. Lo digo en plata. Lo digo en comida. Lo digo en muchas cosas. Entonces voy a traer. Voy a fijar esto de aquí. ¿Cuánto tiempo en el congelador? Ah, no. Yo es desde la noche anterior. Desde la noche anterior. Miren la elegancia. ¿Y cuánto tiempo duran en el congelador? Pues una noche. Ah, pero pueden durar un mes siquiera. Un mes siquiera. Les alcanza. Miren tan divinas. Yo las preparé. Porque dije, pues son unas princesas las papas. Yo como soy toda papera. Me encantan. Entonces. Listo. Aquí están. Hay unas más doladitas que otras. Que fueron las primeras que eché. Por eso cogen el aceite. Aquí están. Vamos a ir sacando. Y en las. Están ya. Poniéndose doraditas. Esta ya está. Este es el mismo proceso con la yuca. Ay, sí. Sí, señor. La yuca es. Pero la yuca. Tiene una diferencia. Bueno, digamos que se parece en la papa. Me parece importante esa pregunta. Muchas gracias. Porque. Si ustedes han visto. La yuca queda blanditica. La papa puede quedar así. Pero se debe parada. En cambio la yuca no. La yuca entre más blandita. El tostado es. Fantástico. Y la pueden congelar. Y freír. O pueden freírla de una vez. Y el resultado es casi el mismo. La yuca tiene esa gran mitad. Dime. Hay que esperar que estén muy, muy frías. O hay que hacer algo especial. Antes de guardarlas en el congelador. No. Inclusive pueden estar tibias. Y ahorita las voy a empacar. Y yo guardo. Y van. Bueno. Perfecto. No tan caliente. Eso si no. Porque pues. También el congelador. Es una. Es un elemento de. De enfriamiento. Y se puede dañar. Entonces. Pues se puede dañar. No se va a dañar por unas papas. Pero se va afectando. Si no. No va teniendo cuidado con eso. Pero lo de la yuca. Me quiero volver al tema de la yuca. Porque me parece importante. Y saben qué. Cuando ustedes tengan restos de papas. Que les ahorraron papas saladas. Que les. Bueno. De alguna forma. Las tajan. Pueden hacerlas. En. No como chips. Sino un poquito más gruesitas. O las hacen en julianas. Y las fríen. Y les quedan. Mundiales. También. Mundiales. Les quedan. Yo creo que las voy a arreciar un poquito. En el otro fogón. Porque. Ay. Porque se están. Se están. No está lo suficientemente caliente. El acero. Entonces. Se están demorando mucho en tu edad. No los quiero tener a ustedes. Pero hagan eso que les digo con las papas. Y. Las ponemos ahí. Para que se enfrían mucho más rápido. Entonces. Les decía. El. Digamos. El secreto. El secreto está. Uno. La congelada. Y dos. Si les queda algo del día anterior. Como yuca o papa. O quieren cocinar la yuca. Importantísimo. Un tip importante para la yuca. Cuando la compren. Ustedes hagan que se las corten. ¿Por qué? Porque. Muchas veces. Cuando tienen como unas beticas grises. Eso quiere decir. En términos campesinos y nativos. Que la yuca está. Paluda. Y entonces. Cuando la parten por la mitad. O por ejemplo. Ustedes hacen que le partan una punta. Y si se ve blanquita. Perfecta. No hay problema. Pero si la parten por la mitad. Y ven eso. Y una raíz como demasiado gruesota en la mitad. Paluda. No la compren. Señor. Puedes hacer el recuento rápido. paso a paso. Paso a paso mientras eso. Mientras se fríen. Se terminan de frir las papas. Listo. Las papas. Normales. Comunes y corrientes. O sea. Estas. Estas. Las pueden partir. A mano. Sin ningún problema. Y les quedan. Igual. Las. Fríen un poquito. Como estas. Entonces. Vamos a traer estas para acá. Vamos a estas acá. Estas. Que miren. Ya están. Ya están hasta. Casi frías. ¿Saben? Y están medio cocidas. Mirenle el amarillito. Si se alcanza a ver. Me dicen por favor. Que me parece tan importante. No hay tostadas. Están amarillosas. Blancosas. Así es que están. Y es como quedan. Perfectas. Para congelar. Entonces. Ahí están estas. Las otras. Son exactamente igual. Solo que. Y se me olvidó decirles. Y me perdonan. Las cuecen antes. Las cocinan antes. Las cuadradas. Ustedes. Las dejan de tal manera. Y para eso había guardado. Estos cuadritos. Me cojo un cuchillo chiquito. Un cuchillo chiquito. Este. Mira. Estas papitas. Que las guardé. Están. ¿Si ven? O sea. Ni siquiera. A ver. Mirenla. Está fuerte. Pero está blandita. O sea. Están duras para comer. Pero están. Buenas para guardar. Miren. ¿Si ven? Están así. Si ustedes miran. El tono de una de estas otras que están medio cocidas. Es el mismo. Estas son freídas. Estas son cocinadas en agua. Sin nada. Pura agua. Y las congelan. Y las congelan. Los cubitos de papa. Para eso guardé esto. Ya van estando. Si están ya poniéndose de las. Ese es el recuento. Entonces. Bueno. Las larguitas. Las larguitas. Las cortan. A mano. O con aparatos. Si lo tienen. Las dejan en agua. Hasta cuando las vayan a freír. Calientan. Muy bien el aceite. Y cuando el aceite. Un poquito por encima. De la mitad. De la sartén. Que esté listo. Porque el botan un pedacito. Ustedes. Echan las papas. Dependiendo de la experiencia que tengan. Yo les mostré hoy. Una forma. Que es con el mismo cucharón. Que las sacamos. Con ese. Las ponemos. Y ustedes. No las botan. Sino. Hunden el cucharón. O voltean el cucharón. Para que no se queme. Y no. Se vuelvan a locir a eso. Y las otras. Y estos cuadritos. Los cocinan en agua. Y los congelan. O sea. Las escurren. Y las congelan. ¿Cuál es el fin de congelarlas? Ese es un proceso. Químico. Que sufre la papa. Digamos. El congelarla. Pone las moléculas. De. ¿Cómo se llama? Almidón. Las moléculas. Las moléculas de almidón. Y toda la estructura de la papa. Y la endurece. Al someterla. Al golpe de calor. Inmediatamente. Se cocina adentro. Y afuera queda todo grande. Ese es el tema. Es químico. En cocina siempre. Y las largas. ¿Por qué no se cuecen antes? Si quieren. Darse la pela. Algo. Es posible. Que se les parta más fácil. Bueno. Estoy les. Es posible que se parta. ¿Pueden hacerlo? Claro. Claro que pueden hacerlo. Tienen que mirar muy bien el punto de. Tienen que mirar muy bien el punto de cocción. Esta es una manipulación peligrosísima. Es posible decir. Pero bueno. Entonces vamos a sacarlas. Ya están divinas. 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 Piedras. Viedras. Doraditas. Preciosas. Miren esos daditos. Quedan espectaculares. Y ya mismo les digo cómo les ponemos la sal y la paprika. Para que queden hermosísimas. Yo mientras ponemos sal y paprika. Voy a poner a freír las otras. Para que hagamos los dos platos. Así que aquí comeremos daditos. Y comeremos de las papas fritas. Deliciosas. Regulares. Para que ustedes tengan. A ver. Esperen un momentico. Y me la puse a través. ¿Cuánto tiempo se cuezan? No. Ustedes sí miran el dorado. Ustedes miran el dorado. Y ya les muestro. Creo que en el agua. Ah. En el agua. Ustedes tienen que ir mirando. Cuando las estén cocinando. Que esté hirviendo el agua. Ustedes. Yo las puse cuando hirví el agua. Y se baja el hervor. Entonces cuando ya estén. Nuevamente hirviendo. Ustedes empiezan. Tienen que ir sacando un cuadrito. Y chuzando. Y va olvidando. Que tomen el color. Acuérdense del color. Eso es lo más importante. Yo voy a poner a freír aquí. Unas pocas. Bueno. Listo. Entonces tenemos escurridas. Estas. Y las vamos a poner aquí. Púntate que acertes Juan. Ay no. Están espectaculares. Crocantes y demás. Mira. Para quien estaba preguntando. ¿Cómo tiene que quedar? Mire. Es el mismo color de las otras. ¿Sí ven? Y durita. Que cuando ustedes chucen con el cuchillo. Se hunda. Pero no se parta. Miren. ¿Sí ven? Es firme la papa todavía. Eso es lo más importante. Bueno. Entonces. Vamos a echar estas papas acá. Acércate Juan por favor. Eso. Miren. Ahorita. Bueno. Muy bien. Cuando las tenemos así. Que echamos. Un poquito de sal. Un poquito. Y. Un poquito. De paprika. Mirenla. Una gota. ¿Qué es la paprika? La paprika es. Pimentón. Seco. Y molido. Eso es. Y. Las revolvemos. Y quedan divinas. Como unas que venden en una famosísima cadena de comidas rápidas. Que son con paprika y me parecen una delicia. ¿Que aporte mucho, mucho la paprika al sabor? Pues no. Pero se ven divinas y apetitosas. Y parte de la comida también es su presentación. Mirenlas tan lindas. No. Eso es perfecto. Entonces las vamos a servir acá. Mira. Aquí las ponemos. Y quedaron las primeras princesas. Miren cómo se ven. Absolutamente divinas. Muy bien. Oigan. Les quiero contar una cosa. A todas estas. En mi página de María Clara Gracia B. Que es mi página personal. Empecé el lunes pasado una serie. ¿Quieres preguntar? Sí. Se les puede poner curcuma en vez de paprika. Sí. Si les gusta, está perfecto. Está muy bien. Les estaba contando que empecé la vida con gracia. Esta es cocina con gracia. La vida con gracia es para hablar de nuestras emociones, de cómo nos sentimos, de cómo podemos solucionar nuestras cosas con esos personajes interesantísimos que he entrevistado en diferentes ocasiones y que nos han aportado tips para poder hacer la vida como más llevaremos. Entonces, empecé el lunes pasado con Raquel Gómez y este viernes voy a estar mañana, les saco el inicio con otra, una psicóloga importantísima, Sandra Herrera, que nos va a hablar de eso que se llama incertidumbre. ¿Qué es lo que tenemos? Una incertidumbre grandísima porque ni hay vacuna, porque ni se sabe hasta cuándo, porque, pero ya les he dicho, pensemos la vida un día a la vez. Entonces, los invito, los lunes y los viernes, había dicho que a las cinco, los invito a las ocho de la noche, que es una muy buena hora, para hablar cuando empezamos, necesitamos conciliar el sueño, cuando necesitamos sentir alivio, cuando necesitamos sentir apoyo y alegría. Sí, señores. Entonces, vamos a tener esos tips. Así que este viernes vamos a estar hablando de la incertidumbre que nos tiene por estos días, pues, un poquito agudados. Pero nada, hay que ponerse felices y acuérdense, un día a la vez y acuérdense, hay que seguir a ella. Eso es. Aquí están unas más doraditas de otras, eso siempre pasa, eso siempre pasa. Aquí las tenemos para ponerlas en el platico súper límite. Ah, sí, porque así también tenemos que animarnos. ¿Quién dijo que no? Ponerlas cosas bonitas, darnos gusto, en la medida que se pueda, y si no se puede mucho, darle gracias a Dios porque hay todavía. Eso es. Aquí están. Entonces, las dejamos secar un poquito. Eso sí, les aconsejo siempre, en esta misma que mezclé las otras, vamos a estar listas, y les ponemos el poquito de sal inmediatamente, para que la salicita se pegue. Y ya, las mezclan, o las mezclan con esto mismo, si no maneja el calor, pues ni yo que manejo el calor ya. Miren, listo. Y entonces, las servimos. Y aquí tenemos, no, esas no llevan papitas, estas son las normalitas. Entonces, no, ¿qué tal estos dos platos de papa? No, yo estoy feliz, de verdad. Quedaron divinas las papitas, y todas bien presentadas. Quedaron todo, quitemos esto de aquí, porque hay que dejarlas lindas, que ustedes se ven con esta imagen de las papas divinas, y vamos a empacar, antes de, mirenlas aquí, dejemos las ahí, quitemos la sal y la paprika, y las ponemos acá. Todas divinas, preciosas, elegantes. Ay, no me digan que no, o sea, y aquí vamos a meter, esta es la bolsa donde teníamos el dedito, ¿no? Bueno, entonces, vamos a meter las papas acá, yo las creo que tengo las manos untadas de paprika. Ah, pero ahí tengo mi, mi trapito, mi trapito, con mi trapito, miren. Que no las quiero teñir, porque bueno, eso depende de cómo las quiera uno yo, esas no las hago con paprika, me gusta. Bueno, en mi cabeza están ya las de dadito con paprika, entonces, lo que hacemos es que las cogemos con cuidado, porque ya están medio cocidas, duritas, pero también de cuidado. Y las guardamos, miren, aquí las vamos guardando. La grasita hace que no se peguen, pero cuando las ponen a freír, ustedes, es cuando empiezan a tratar de pegarse, entonces las mueven, no se les olvida. Seguimos sacando esta tarea, echándolas. Listo. Vamos a ver si así, vamos. Y ahora es que podemos, bueno, conmigo hasta acá, que nos queda más fácil, porque la servilleta está bien trapada. Y, a ver. Entonces, las papas. Listo. Se fue este plato. Yo me vuelvo a limpiar mis manos, las tengo grasosas. ¿Cuál es el nombre del enlace para el viernes? María Clara Gracia B. Yo tengo dos cuentas en Instagram. Una que es la mía personal, que es arroba María Clara Gracia Belaga, de De Burro. Y esta que es, se están robando una papa. Y esta que es arroba Cocina con Gracia Oficial, que es donde les enseño cocina. Yo anuncio esas cosas de cocina también en la otra, estas cosas, pero este es mi canal de cocina. Y en YouTube estoy, ahí estoy. Mejor dicho, los live yo los guardo y usted los ve 24 horas, pero después se desaparecen. Entonces, lo que yo hago es que Julián, ¿se acuerdan de Julián, mi sobrino que me hacía los videos y todo? Él los baja y los monta en mi canal de YouTube. Ahí encuentran todos los live que he hecho. Bueno, miren las papas. Aquí están las papas en todas sus presentaciones. Quitemos esta grasa de aquí, porque esta limpiada de ahorita es otra. Bueno. Perfecto, quitemos esto, porque ya casi nos bajamos. Miren, aquí están las papas para meter, venga que me quedó un poquito de aire. Yo es que soy un poquito quisquillosa con eso. Pero, cogemos y con cuidadito le sacamos el aire para que sea más fácil de manipular en el congelador. Entonces, aquí tenemos las papas listas para congelar. Hacen lo mismo con las papas cocinadas para los daditos. Aquí tienen los daditos, aquí tienen las papitas crocantes. Están buenísimas. Gócenselas, disfrútenlas. Por favor, escríbanme si tienen dudas. Hay un WhatsApp. Escuchando con la playera. En mi página, ahí de Arroba Cocina, Congreso Oficial, en el perfil, está el WhatsApp. Ahí me pueden hacer preguntas, ahí me pueden consultar cosas, que me queda tal vez más fácil ahí. Y bueno, así que, muy bien, pronto voy a empezar a hacer clases de cocina y clases de pastelería. Por si les interesa, yo les voy a contar qué y demás. Y voy a tener productos de pastelería también para distribuir. Así que van a ver las delicias y las maravillas. Las llevan a domicilio quienes se encargan de hacer. Pero bueno, por ahora, disfruten estas papas deliciosas, deliciosas. Y acuérdense, las cosas pequeñas son sumadas las que construyen cosas grandes. Chao. ¿Qué? ¿Qué más ahora? La vez pasada que hizo las hamburguesas, me quedó la duda de dónde consiguió la mantequilla. Ah, no, es la mantequilla que venden, la cualquiera de supermercado, cola, talpina, la que quieran. Mantequilla con sal o sin sal, como la quieran. Yo, en ese caso, no recuerdo si la usé con sal, ni si la usé con sal. Esa no sé con sal, la que se pone en el centro de la hamburguesina. ¿Listo? ¿Esas papas cuánto tiempo pueden durar congeladas? Si quieren, no tan de tiempo, pero me parece que un mes está bien. Un mes está bien, la sacan en cualquier momento. Fríen, aprovechen freír un muy buen rato, una buena cantidad, una buena cantidad y almacenen por almuerzo. Somos tres, somos cinco, almacenan y no hacen sino sacar, freír y chao. Es facilísimo. ¿Y las papas chorreadas cuándo? Les voy a publicar la receta. Les voy a enseñar, les voy a contar, yo esta noche iba a hacer papas chorreadas, pero me parecía demasiado. Les voy a enseñar a hacer papas bogotanas. Son tres clases de papas. Y las voy a tratar de hacer en un solo programa, si no hago en dos. Unas son las papas en chupe. Me las enseñó a hacer mi mamá. Las papas en chupe son como las papas saladas. No, perdón, son papas peladas que se cocinan en leche, con hulgado y demás. Y eso es todo. Yo les enseño paso a paso cómo. Las otras son las papas chalequeadas, que también me las enseñó a hacer mi mamá. Y son peladas como por partes, como si estuvieran chaleco. Por eso se llaman chalequeadas y son con hulgado. Y las otras son las papas chalequeadas que me las enseñó a hacer mi tía Beatriz, que las hace deliciosas y que son con quesito y un hulgado distinto al hulgado común y corriente, que es lo que las hace fantásticas. Llevan leche, yo les pongo crema de leche en lugar de leche y quedan riquísimas. Aquí hay un restaurante en Bogotá, que es El Pórtico, que queda aquí cerquita de mi casa en Chía. Y para mí es, mejor dicho, son unas de las papas chalequeadas más deliciosas y las de mi tía Beatriz, que me las enseñó a hacer. Así que les dejo esas tres papas en Bogotá. Voy a hacer uno solo con papas bogotanes. Muchas gracias, los quiero muchísimo, espero aportarles alegría, emoción y sobre todo entusiasmo para cocinar lo sencillo y cocinar la vida misma. Chao. Chao.